Yo ya presentía que iban a responder de esa manera, por su actitud desde que se fundó ese instituto, no permiten que se den a conocer informes sobre lo que ganan los periodistas famosos, que también es una minoría. La mayoría de los periodistas gana muy poco y se arriesga mucho los que andan en la calle, los que andan haciendo la nota. No, los que están en las oficinas, los restaurantes de lujo. Entonces, no dan información, no quieren. Ahí me voy a quedar con la información que tengo de Loret de Mola. Bueno, ya lo que he aclarado es que él puso, y así fue su frase de defensa, o en eso se sustentó. Él puso de que era una exageración. Si quiere y me lo autoriza, lo doy a conocer, si él me lo autoriza. Nada más para probarle que no es una exageración. Que sí puedo probar que recibió en el 2021 35 millones 200 mil pesos. Y que tengo todas las facturas y todos los comprobantes.